Soy Hijo del Malacara, soy de la ciudad de Durango, tengo 17 años aquí en Ciudad Juárez. Nos encontramos en la tienda de blancos inmuebles del norte, aquí tenemos ya 38 años. Pues yo desde pequeño mi papá empezó a meterme, inicialmente con lo fácil, que era recibir mercancía, acomodar. Originalmente mi abuelo fue el primero que empezó, teníamos nuestra empresa ahí en Durango, buscábamos expansión y Ciudad Juárez fue la mejor opción. Ya cuando llegamos aquí a Ciudad Juárez, pues vimos que era mucho más amplio el mercado. Pues sí, aquí es donde nos quedamos ya de planta. Aquí todo lo que sea inversión es seguro, es una inversión que va a tener el retorno seguro. Obviamente nosotros nuestros productos tratamos de hacer todo lo que la gente nos pide. Como siempre nos han respondido de la mejor manera, llevándose siempre nuestros productos y eligiéndonos a través de los años. Juárez, número uno. Juárez, número uno. Juárez, número uno. Gracias.